Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y gracias por estar ahí un día más. Seguimos en el especial chica y hoy os traigo un vídeo muy especial que me habéis pedido un montón a través de redes sociales que ya las pondré en mis vídeos en las que ya sabéis que quiero participación total. Estos vídeos son para vosotras, ya os lo dije. Y en este caso os traigo un vídeo de snacks saludables. ¿Qué tomar entre horas? ¿Qué tomar? Que nos aporte saciedad y proteína. Algo saludable que todas queremos. Y aquí os traigo tres opciones. La primera de las opciones que os traigo, a mí me encanta. La verdad que la utilizo un montón. Lo primero, presentaros el queso fresco batido. A destacar por qué cojo esta opción en concreto. El queso fresco batido nos ofrece unas proteínas de absorción lenta. En este caso es una proteína saciante, tiene un alto grado de saciedad. Y a destacar que nos aporta minerales, algunos de ellos muy importantes para las chicas, como por ejemplo el calcio, por el tema de los periodos y demás. Y luego pasamos a la piña. Le añadimos daditos de piña, porciones de piña. ¿Por qué escojo la piña? Entre otras propiedades voy a destacar lo diurético. La piña es muy diurética, entre otras cosas. Así que esta es mi primera opción para vosotros. Segunda opción, chicas. Personalmente, una de las que a mí más me atrae. Os traigo unos pancakes. Para ello necesitamos huevo, avena y sírope. Y os voy a explicar un poquito por qué estos tres alimentos en concreto. Estos tres productos. En primer lugar, el huevo. Tiene mucha proteína. No sé si lo sabéis, pero imagino que sí. Nos aporta aminoácidos esenciales, igual que una proteína de suero. O sea que, opción perfecta. Segundo, la avena. Un alto contenido en fibra, un bajo índice glucémico y muy saciante. Hacemos una buena mezcla. Y tercero, para darnos un caprichito que no viene mal, un sirope. En este caso yo he cogido el sabor arámano. Por supuesto, cero azúcares y cero grasa. Una combinación perfecta. Y la tercera de las opciones. Para esos días en los que tenemos un montón de prisas, no llegamos a las sesiones, el trabajo, entrenamiento, etc. Os presento un batido de proteína. Muy fácil y muy sencillo de hacer. Proteína, una pieza de fruta y un poquito de agua. Toda la batidora. Os presento esta proteína de M&M Supplement. En este caso es una proteína isolada. Por el tema de las enzimas digestivas y la absorción. Para que la digestión sea fácil. Para las chicas sobre todo. Comentaros que esta proteína no tiene gluten. O sea que no tendríamos ningún tipo de problema. Y he cogido sabor chocolate. Por Dios, el chocolate que a las mujeres nos gusta tanto. Y coge una pieza de fruta. En este caso, la manzana. A destacar su alto contenido en fibra. Y un montón de minerales esenciales. Combinación perfecta a la batidora con un poquito de agua. Y ya está.